La jueza Cervini citó a indagatoria al exsecretario de medios públicos Hernán Lombardi, pero no lo cita justamente por algo que tenga que ver con esa gestión, sino por el lugar que ocupaba en el año 2000 como titular de la Administración de Parques Nacionales. Desde allí viene esta causa que se investiga esta supuesta o presunta comisión de delito que nos va a detallar Néstor Espósito. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Son algunas de las cosas que tiene el Poder Judicial en la Argentina, 21 años después de los hechos. Muchísimo tiempo. Una causa en la que Lombardi en dos oportunidades había sido sobreseguido, los sobreseguimientos fueron apelados. En el año 2018 la Cámara de Casación reabrió la investigación. Ya para entonces había pasado mucho tiempo, 18 años de que arrancó la causa. Finalmente la jueza María Servini decidió llamarlo a indagatoria que se va a hacer por Zoom. Ahí estamos viendo el llamado a indagatoria. El próximo 27 de octubre el delito es defraudación en perjuicio de la Administración Pública. Vale la pena detenerse. ¿En cuál fue el hecho? ¿Qué pasó? En el año 2000 Lombardi, a cargo del área de parques nacionales, decidió la compra de unos terrenos en la provincia de San Luis, unos pastizales en donde crecía el venado de las pampas, una especie en extensión. Iba a ser así poco menos que un santuario o una suerte de reserva del venado de las pampas. Claro, el terreno que fue pagado más de 2 millones de dólares no tenía la escrituración, es decir, los dueños que lo vendieron no tenían los papeles en regla. A ver, ese chequeo que cualquiera de nosotros hace cuando va a comprar una propiedad, ¿no? A ver, están los papeles en regla. No se hizo y se desembolsó una cantidad de dinero muy importante. No solo no se hizo, sino que además como parte del convenio a esos que eran los tenedores del terreno, se les entregó el terreno que habían comprado para hacer una suerte de reservorio por el venado de las pampas, se lo entregaron en comodato, gratuito, por el término de 10 años para que allí desarrollaran actividades de agricultura. Es decir, que compraron algo de lo cual se iban a hacer cargo 10 años después, cuando ya el gobierno que integraba Lombardi y Fernando de la Rúa no estuviera en el gobierno. Hicieron un buen negocio los vendedores, hay que decirlo, ¿no? Un excelente negocio. Pero además de eso, como la escritura se demoró, también resarcieron a los supuestos dueños con una cantidad de los 350 mil dólares, una suerte de compensación por todo eso. La causa se comenzó a investigar en el año 2002. Allí arrancó la denuncia, los hechos son del año 2000. Y recorrió todo ese laberinto tan intrincado, complejo, que jueces, fiscales y abogados bien saben complicar cuando tienen ganas de demorar una causa, hasta llegar a un sobreseguimiento confirmado por la Cámara Federal. Cuando la causa llegó a la Cámara de Casación, que es el tribunal penal más importante, dijeron, no, acá hay algo que no cierra. Los funcionarios siguieron desempeñándose en la función pública, se interrumpieron las causales de desprescripción. Hay que seguir investigando. Desde entonces pasaron tres años hasta que la jueza Servini, en ese documento que veíamos recién, dijo, bueno, después de lo que me dijo la Cámara de Casación, yo tengo la sospecha de que Hernán Lombardi intervino en un acto ilícito. En consecuencia, lo llama a dar explicaciones para que formule descargo por aquellos hechos que ocurrieron, insisto, hace más de dos décadas. Gracias, Néstor. Seguimos de esta manera.